Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy es viernes, ¿verdad? Es el último día de la semana. Ayer fue jueves, nos vimos por Zoom y hoy es viernes. Mañana será sábado. Descansaremos sábado y domingo para vernos el día lunes por otro video, ¿vale? Ok chicos, bueno, esta semana hemos estado viendo mami mi mamú y la letra M. ¿Se acuerda? Esta semana hemos estado viendo la M, M mayúscula, M, M minúscula. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en esta hoja? Ustedes tienen esta hoja igualita a la mía, ¿ok? Entonces, en su casa pueden tener sopa, confeti, diamantina, semillas, frijol, lo que ustedes quieran, ¿ok? Hojitas de su jardín, no importa, ¿ok? Entonces, ustedes van a rellenar la M mayúscula y la M minúscula. Yo aquí, por ejemplo, tengo semillitas de girasol y tengo maíz, ¿ok? Con el que se hacen las palomitas. Entonces, ustedes van a tomar con su resistol y van a ir rellenando las letras, ¿ok? Toda, toda, toda la van a ir llenando, toda, toda, así, toda, 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 hasta que se llene toda por completo. Y después van a rellenar la que está aquí abajo. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerle de otra semilla diferente que tengo aquí, ¿ok? Entonces, la voy a pegar y la vamos a ir rellenando toda. Así, ¿ya vieron? Aquí puse una semilla y aquí otra semilla. La vamos a rellenar. Cuando terminen, en estos cuadritos que tienen en blanco, van a dibujar dos objetos que empiecen con la letra M. Por ejemplo, yo aquí tengo unos objetos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tengo M mayúscula y M minúscula, ¿ok? Y aquí tengo un martillo porque martillo empieza con la M, ¿ok? Mariposa empieza con la M, mono empieza con la M, mochila empieza con la M, pero también pueden dibujar una mano, una mesa, ¿ok? Todo lo que ustedes gusten que empiece con la M. Ustedes lo van a dibujar aquí, en estos cuadritos. En este cuadro van a dibujar uno, lo que ustedes quieran, y en este otro, lo que ustedes quieran. Y van a rellenar sus letras, ¿ok? Con lo que tengan en casa, chicos. Si tienen semillas, sopitas, confeti, lo que ustedes quieran para que quede todo lleno, lleno, lleno. Súper, 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 súper bonito, ¿ok? Y me manden sus fotos para que yo los vea y tengan muchas caritas felices, ¿ok? Recuerden que hay muchos objetos que empiezan con la M, ¿ok? Muñeca, mandril, ¿ok? Entonces ustedes ya le van a dibujar lo que ustedes gusten, ¿vale? Este solo fue un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cuántas cosas hay que pueden dibujar, ¿vale? Les mando un beso enorme. Eso sería todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Pórtense bien, ¿ok? Y nos vemos el día lunes con otro video, ¿vale? Los quiero mucho. Les mando un beso. Pórtense bien. Bonito fin de semana, chicos.